Hola, ¿qué tal? Si alguien de los que nos está viendo, estamos en el cruce del pimiento, como ustedes pueden ver. No sé si alguien me puede decir si se escucha bien el audio. Si alguien nos pudiera decir si se escucha bien el audio, por favor, se lo agradecería. ¿Sí? Estamos chequeando el audio, ¿sí? Alguien que nos pudiera dar la manito así, si se escucha bien el audio. A esta hora de la tarde nos encontramos en otro punto de Melipilla, ¿cierto? Estamos completamente en vivo, acá en el cruce del pimiento. Quiero saber si alguien nos está, que nos indique si se escucha bien el audio, porque... A ver... Si se escucha bien el audio, que nos indique con la manito o que nos escriba si se escucha bien el audio. ¿Se escucha bien el audio acá? Porque hay mucha bulla. ¿Sí, ok? Un 10, perfecto. Bueno, quiero saludar a toda la gente de Melipilla, como ustedes pueden ver. Hay un cruce... Acá estamos en un sector complicado, el sector del pimiento. La velocidad, ustedes pueden ver. Aquí no se respetan los 30 kilómetros por hora que tienen que pasar. Aquí se produce un taco enorme en las tardes. Cuando entras del pimiento, no puedes entrar acá. Como tú te fijas, el cruzar... El cruzar hacia el sur de Melipilla significa que es peligroso. Es muy complicado, se puede producir un accidente. Falta señalización. Cuando tú sales del bajo, ¿cierto? Nadie puede cruzar hacia el sur. Sales del bajo, no puedes hacerlo. La ley del más grande. Sale un camión, obviamente, del sector del bajo y todos paran, porque obviamente es un camión. Pero así los vehículos pequeños, no. Los vehículos pequeños se complican con eso. Estamos completamente en vivo. Saludos para Víctor Loyola, dice. Para Steffi y Freddy, ¿qué tal? Ahí vemos un camión. Como sale del sector del bajo hacia el sur, como pueden ver, se lanza. O sea, alternativa, no tienen los vehículos, todos paran, obviamente, porque tienen que parar, porque es un tremendo camión el que va circulando. Juan, ¿cómo estáis? ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? ¿Vais para allá? ¿Para dónde vais? Nos vemos. Chao, Juan. Como les decía, estamos en un sector que es complicado. El tema falta más señalización. Hay un letrero que dice el tema de que acá existe un cruce, en realidad. Pero vemos que falta más señal ética de bajar la velocidad, de insistir en bajar la velocidad. ¿Cierto? Ustedes ven la velocidad, miren. Ustedes son testigos de esta velocidad. Entonces, sabemos que igual falta fiscalización. Hay una parte del sector, del lado del bajo, por el lado sur, se puede decir, que está lleno de basura también. Sigue la basura, sigue acumulándose basura. Hay una situación también de esta esquina de perritos abandonados también. Es lo que podemos contarle a la gente de esta situación acá en el pimiento, que realmente es complicado eso. Hay gente que se para también, prohibido pararse. Hay gente que se están parando los furgones aquí en la orilla porque están dejando gente, ¿cierto?, de su trabajo. Las dejan cuando en realidad... Mira el camión. Muy fuerte, mucha velocidad acá. Yo creo que no hay ningún respeto. Falta señal, reiteramos, falta señal ética. Decirle a la gente también que muchos para descongestionar toman lo que es Avenida Pardo, los que vienen desde el otro lado de Melipilla toman Avenida Pardo para entrar directamente por Pardo hasta el final, acá está el sector del Llano y bajan a Huilco, tal como podemos ver algunos buses que están entrando a este lado, a este sector. Saludar a la gente que recién se está conectando con nosotros. Bueno, quisimos contarle a la gente acá. ¿Quiere cruzar? Está haciendo lo posible, falta señalización, falta semáforo en este lado. Han pasado muchos años y la cosa se mantiene. Igual, no hay avance en ese aspecto. ¿Qué pasa? Entonces, es un tema complicado que la verdad hay que ponerlo como prioridad también dentro de este sector. Bueno, ustedes escuchan los ruidos de la gente que va, por supuesto, trata de avanzar en esto, porque ya es la hora más o menos que empieza a crearse el taco acá para la salida de Melipilla. ¿Ya? Hay muchas ideas que se pueden mejorar. Todos quieren aportar por el tema de la salida, de este atochamiento que se produce, pero la realidad, el tema del taco que se produce es cuando sales de Melipilla, insisto. Cuando sales de Melipilla y está la intersección con el puente Ingeniero Marambio. Ahí debería haber una fiscalización, debería haber, controlando a alguien el tránsito, para que sea más expedito la salida de Melipilla. Sobre todo la hora punta y sobre todo los fines de semana, que tanto taco y a la gente tanto le cuesta salir y avanzar. Bueno, ¿cuánto podemos aportar? Aprovechamos esta instancia, ya que estuvimos haciendo un despacho en directo para Radio del Maipo, la 96.9 FM. Aprovecho de invitarlos, que me escuchen en la radio, estamos desde las 7 hasta las 8 de la tarde en el rinconcito mexicano, que lleva mucho tiempo, y en la mañana también estamos de 7 a 8 de la mañana en la 96.9 FM. A ver si tenemos algo. Alguien que nos pidió, dice, vamos, Lalo Catalán, dice, el futuro alcalde de Melipilla, gracias, compadre, para Mónica Muñoz, Alvarito, ¿qué tal los comerciantes? Y como ustedes pueden ver, es un cruce, el cruce del pimiento es un cruce complicado, que falta señalización por la comunidad, por la gente, es peligroso. El camión llega y pasa, le da lo mismo a los autos pequeños. O sea, a usted cuando va en su auto pequeño le da miedo, porque en estos cruces realmente es peligroso para los autos más pequeños. Entonces, falta más señalización, que tampoco no se estacionarse a la orilla de la Berma. Lo importante, que no hay letreros que, porque se estacionan a dejar pasajeros, se estacionan a dejar trabajadores. Peligroso, peligroso, porque no hay cómo, no hay dónde, no da, no da para el lado, pero igual se estacionan en la orilla del camino, prohibido estacionar, tal vez tener una, no sé, más fiscalización tecnológica, se puede decir, a ver si se puede trabajar con eso, con ideas, cosas que realmente sirven a la comunidad y lo más importante, la descongestión, que haya un punto fijo o vean la forma de los horarios PIC, de que dirijan el tránsito, le den la posibilidad de que salga la gente de Melitilla y no tenga tanta preferencia la autopista, que en realidad son muy pocos, muy pocas personas, muy pocos los que pasan por la autopista ya pagada por el Bajo, ¿me entienden? Bueno amigos, a esta hora de la tarde, un saludo cordial, cuesta un poco hablar por el tema de la mascarilla, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucha ganas, chau chau, nos vemos en otro punto más durante la semana, durante estos días y por supuesto, escúchanos, te invitamos a escucharnos en la radio, déjanos tus comentarios si alguna parte quiere que visitemos, que veamos, encantado de poder colaborar y hacer las denuncias correspondientes para que también las autoridades sepan los problemas que existen en la comunidad, así que un abrazo, chau chau.